Los buses intermunicipales que cubren la ruta Lorica-San Antero y Cotorra protestaron en la terminal de transportes de Montería por los estrictos controles de la policía, los cuales no les dejan recoger pasajeros por fuera de la terminal. Sin embargo, los pasajeros tampoco llegan a esta central. Gabriel Jiménez Lugo, representante de Sotracor, aseguró que mientras la fuerza pública persiga los vehículos de esta empresa, los carros particulares hacen su agosto recogiendo los pasajeros sin tener que rendir cuentas y sin control alguno. Es un tipo acorralado, no saben qué hacer relacionado con los operativos que está haciendo la policía con respecto a que la gente tiene que llegar a la terminal. Entonces, los compañeros se lo están poniendo al conductor por recoger pasajeros en el recorrido por donde el carro pasa. El problema es que ayer nadie hizo plata, todos los carros se fueron vacíos y los pasajeros se fueron en carros particulares de Llanamaría. Entonces, no hubo control contra los piratas y sí contra los carros legales. Entonces, ellos me acaban de decir que están haciendo una situación de hecho, pero sin violar la ley, sin alterar el orden público, sin bloquear. Simplemente quieren que la policía le explique quién es el que tiene que obligar a que la gente llegue a la terminal de Montería. Hay que preguntarse también por qué la gente no quiere ir a la terminal, qué es lo que está pasando.